Hola, mi nombre es Odalis para los que no me conocen y estoy aquí porque le tengo un súper remedio natural para eliminar esa celulitis por completo que nos salen en las piernas, en la barriga y en otra parte del cuerpo. Este tratamiento natural yo lo hago para mí y me ha ido muy bien, me ha eliminado por completo mi celulitis que yo tenía, ya no tengo gracias a Dios. Entonces vamos a ver la preparación. Aquí están los tres ingredientes que el café, si ustedes hacen café, después que ustedes hagan el café, ustedes quejan lo que quedó del café, aquí está, esto fue lo que me quedó del café y yo lo echaré aquí. Entonces si ustedes quieren también pueden coger el café así, sin hacerlo, sin colarlo, como más les guste. Una cucharadita de azúcar y vamos a echarle dos cucharaditas de aceite de olivo extra virgen, una cucharadita de azúcar, vamos a echarle tres cucharaditas de cucharaditas de café, ya este está colado, yo cogí lo que quedó del colador, le voy a echarle un poquito más, una cucharadita más, cuatro cucharaditas de leche, porque está bien con cuatro. Entonces le echamos dos cucharaditas de aceite de olivo, uno y dos. Ahí está. Lo vamos a mover bien. Le vamos a echarle un poquito más, porque para que esté más mojadito. Lo movemos bien, hasta obtener una pasta. A ver si lo podemos mover. Este café es bueno, porque tiene cafeína y penetra en la circulación. Y después que ustedes tengan esto preparado ya, ustedes van a agarrar con su manita y la vea. Un ejemplo, este es donde el área donde ustedes tienen la celulitis, ustedes le van a dar un ligero masaje así, circular, para que penetre la cafeína, el aceite también, que es muy bueno también, lo va a ayudar con la circulación y le va a ir eliminando la celulitis. Ustedes le dan su masajito, masajito, por 10 minutos. Luego, un ejemplo, ya está los 10 minutos de masaje. Ustedes van a agarrar un papel plástico como este. Aquí lo tengo. Este lo compré yo en una tienda que se llama Walmart. Se lo van a poner aquí. Un ejemplo. Y lo van a dejar por 15 a 20 minutos. Lo pueden hacer, este remedio natural, dos veces a la semana, pero si pueden hacerlo más, háganlo más. Y ustedes van a ver desde el primer día que ustedes hagan este remedio, ustedes van a ir viendo resultados. Y yo se lo... Yo le aconsejo a ustedes que lo hagan. Y cualquier pregunta o comentario que me quieran hacer, me lo dejan ahí abajito. Y nos vemos en el próximo video. Besos, bendiciones y bye. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!